¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Sun Maybet y el día de hoy les tengo un haul súper interesante de la tienda Chopee. Vamos a estar probando esa aplicación nueva que salió, que muchos me pidieron pedir ahí cosas porque realmente son muy, muy económicas y querían ver qué tal llegaban, si tenían calidad o no y pues vamos a empezar. Esta aplicación me la estuvieron recomendando, entonces dije tengo que pedir ahí para ver qué tal llega de calidad, si es buen precio, cuánto tarda, etc. Entonces me di a la tarea y encontré la tienda de Lobito, entonces me comuniqué con ellos y nos dieron un código de descuento para ustedes, aquí se los voy a estar dejando, así que si les gusta algo pueden ahorrarse todavía más porque realmente todo es muy económico, hay cosas hasta de 3, 4 pesos, entonces me pareció muy interesante esta aplicación y como les digo, muchos de ustedes la utilizan para revender, para comprar, vender, etc. y hacer su negocio, entonces vamos a enseñarles las prendas. Pedí puros vestidos porque este video realmente tenía que haber salido en febrero, el mes del amor, pero tuve muchos, muchos contratiempos, entonces ya no se los pude mostrar en esa temporada, pero estos se pueden utilizar en cualquier época y simplemente es para que ustedes vean qué tal les está llegando de calidad, cuánto tiempo, a mí me tardé en llegar dos semanas, entonces es súper rápido, yo creo que depende de qué cosas pidas, es decir, va a tardar más o va a tardar menos, entonces en ropa llega muy, muy rápido. Y la primer prenda que les voy a enseñar es este vestido verde, ahí puse el gancho al revés, es este color verde lima que es el de tendencia de este año, tiene toda la espalda descubierta y este sí como que para mí es un poco riesgoso porque pues pueden salir a los lados, pero si ustedes no tienen mucho gusto se los recomiendo muchísimo, la tela es súper suavecita, muy muy rica, aquí también les voy a estar viendo cómo se ve en la página, este lo ordené en talla L, así, y siento que es una talla adecuada, este sí lo usaría, pero quizás con cosas como blazers, camisas, sobrepuestas o cosas así porque sí lo siento demasiado escotado para mí, pero está muy bonito. El siguiente vestido que estuve ordenando fue este maxi negro, este es precioso, creo que fue el más carito de todos, pero vale la pena, vean, tiene escote nube y me encanta que tenga doble tela, quizás no se ve mucho, pero trae doble tela, entonces tú te lo pones y no se ve nada, no te transparenta, tiene aquí elástico en la parte de la cintura, entonces te hace ver más acenturada, más acentuada, tiene aquí para que le amarres en el cuello, pero vienen súper largos, entonces le puedes hacer algún diseño, ponerte los cruzados por atrás, lo que tú quieras, y de frente tiene esta abertura y trae también abajo tela para que no se te transparente nada, tiene excelente calidad, este es de los que más les recomiendo de este haul. Por acá pedí otro negro, como les digo, era para otra temporada, entonces pedí mucho negro y rojo, pero está muy bonito, este también, este es más como casual, pero ya depende de ti, de los accesorios, zapatos que le agregues, este también es talla L, esta la tela es súper, súper suavecita, me gustaría que la sintieran, tiene aquí esta línea como bordadas y este del lado, es de este lado, tiene una abertura muy grande y es como que, bueno ahorita van a ver cómo se ve, pero de frente es como que así turba, entonces es un diseño padre, me gustó, este sí a lo mejor me lo pondría con una fajita, y hablando de fajitas, bueno, vamos a verlo. Les mencionaba que hablando de fajitas, pedí una, no la he abierto, no la he sacado de su paquete, entonces vamos a ver juntos y juntas qué tal llega, porque ya voy a entrar al gym y dije necesito algo para hacer más, pues cintura, porque ya se me perdió, la tengo media cuadradilla, esta es la pedita, ella XL, y se ve muy bien, se ve muy muy bien, es la primer faja que compro, yo nunca he tenido fajas, pero tenía muchas ganas de una y dije, pues ahorita es cuando, trae aquí varios, como niveles para que tú la vayas cerrando, y pues se ve bien, a ver, vamos a ver. Bueno, sí me cierra, yo digo que sí, de igual forma me la voy a estar probando para enseñárselas con más detalle. Ahora sí comenzamos con vestido rojo, y vean este detalle que tiene aquí en el cuello, tiene unos botoncitos dorados, tiene aquí descubierta esta parte, pero sí tiene su manga, eso me gustó mucho, es como algo sexy, pero si no quieres enseñar mucho es perfecto, la tela es de rayitas, tiene una abertura aquí, es corto, pero no tan cortito, así que se te vea todo, sino siendo que tiene una altura bien, de atrás es así, está muy bonito, también se los recomiendo mucho, y también lo ordené en talla L. Ahora vamos con este, que este sí es más primavera-verano, porque vean, sí está medio descubierto, tengo otro muy parecido, un color fucsia, y dije, me gustó mucho, yo se lo pedí en talla M, entonces dije, este lo voy a ordenar, creo que L, sí, L, porque quería, como que del gusto me quedara mejor, y sí queda muy bien, tiene esta parte de crochet, y después viene suelto y tiene estos holanes, entonces eso lo hace muy padre, aquí atrás tú lo puedes ajustar, aquí tiene elástico, entonces queda muy bonito este vestido, te lo pones con una chamarra de mezclilla, por ejemplo, la que traigo, te lo pones para algo más elegante, por ejemplo, de día, puedes pasar a la noche, te pones un abrigo, ya se ve muy bonito, el color rojo está súper, súper lindo, porque ya saben que hay varias tonalidades de rojo, pero pues este está hermoso. Y por último tenemos este vestido, que es muy bonito el diseño, y tiene mucho brillo, a ver si lo alcanzan a ver, tiene muchísimos brillitos, pero no es lentejuela, de que se va a estar ahí cayendo, este es talla XL, está pequeño, yo pensé que era como M o L, pero no, es talla XL, claro está que la tela, vean, estira bastante, este no trae doble tela, entonces, no sé, no, no, como les diré, el otro traía doble tela, entonces eso me gusta, este no trae doble tela, pero de igual forma no transparente, aquí trae su esponja, y aquí tiene para que tú le amarres, ya sea un moño, o lo puedes amarrar, pues al cuello, este no me lo medí chicas, por una razón, porque cuando me lo medí, oh my god, a mí se me salían todas por aquí abajo, entonces dije, imagínense que yo me voy a la calle a modelar, y se me salgan ahí por abajo, entonces definitivamente este no es para mí, para las personas muy pechugonas como yo, porque se te va a salir todo por abajo, entonces si tú tienes un busto moderado, de talla C hacia abajo, o sea B, A, este estilo es hermoso, es ideal, pues para algún evento, alguna fiesta, no queda tan corto, entonces es muy bonito, miren, aquí tiene escote al frente, y pues déjenme en los comentarios, qué les parece este vestido, y con este vestido hemos terminado, en el haul del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, déjenme en los comentarios, si tú ya has comprado en esta aplicación de Chopee, qué has pedido, cuánto te ha tardado en llegar, si lo recomiendas, no lo recomiendas, en lo personal, yo sí la recomiendo, me gustó mucho, y por ejemplo la faja, creo que estaba en 60 pesos por ahí, entonces es muy económica, estas las dan a más de 800 mil pesos, entonces imagínense si ponen un negocio, cuánto le podrían ganar, obviamente no le van a dar 800, pero sí le pueden subir un poquito, los vestidos vienen de muy buena calidad, en específico de esta tienda Lobito, entonces me pareció muy buena opción, de igual forma voy a tratar de pedir cosas de mascotas, y así cosas, o sea, déjenme en ideas de qué les gustaría que pidiera, y pues ahora sí me despido, espero que les haya gustado mucho, les mando muchos besos, abrazos, no olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en el próximo, bye! i got this weight on my shoulders, slowing me down, i don't know how it came about, and why the world is spinning faster, every night, i feel i'm stuck in reverse somehow, ¡Suscríbete al canal!